Queridos compañeros, queridos amigos y querido Pedro, me importaba estar con todos vosotros en este momento tan importante, desde mi ciudad de Cádiz, porque os reunís para un acto muy importante para todos nosotros. Quiero decirle y decirte, Pedro, que desde aquí, desde París, la mujer de izquierda que soy, la socialdemócrata, la alcaldesa de París, la persona tan implicada en estos cambios del mundo, te sigo y te apoyo. Te sigo y te apoyo porque creo que hoy la socialdemocracia europea necesita a líderes, líderes como tú. Nos conocemos y también te vi en mi pueblo, en esta ciudad tan linda de Xiclana. Hemos hablado mucho junto, siempre he seguido tus combates, tus palabras, y hoy en día te necesitamos, porque necesitamos a alguien que pueda reinventar a esta socialdemocracia sin perder nada de nuestra historia. Yo creo en los fundamentos de una historia, historia socialista, historia de combate para la libertad, para la democracia y también para igualdad. Sé que tú también llevas como tema tan importante el tema de la ecología, de la transición ecológica, que son desafíos inmensos que tenemos por delante. Sé que podrás reinventar con esos temas nuevos también el mensaje y el papel de la socialdemocracia. Aquí en Francia también tenemos que hacerlo y estamos intentándolo. Yo lo hago aquí, en esta ciudad tan linda de París, intentando proponer soluciones nuevas, pero sin perder nada de nuestra alma, nada de nuestra historia y de nuestros valores. Creo fundamentalmente que la socialdemocracia, anayéndole la ecología, es la solución para el mundo de mañana. Porque con este mensaje socialdemocracia, yo sé que podremos cambiar el mundo, luchar contra las inigualdades, porque no podemos ser socialistas llevando esta historia y no preocuparnos por este tema de la desigualdad en el mundo, y en nuestras ciudades y en nuestros países. Sé que lo que estás haciendo es muy difícil, necesita mucha energía, mucho apoyo, mucha amistad, también mucha vista del futuro, pero sé que todo esto lo llevas tú, querido Pedro. De modo que desde París, porque no puedo estar con ustedes, desde París te doy mi apoyo, mi amistad y todo el ánimo que necesitamos para este combate tan pacífico que estás llevando, pero tan necesario para nuestros ideales. Gracias.